El panorama laboral está evolucionando y la llave para adaptarse comienza en Universitario Conversa con sus múltiples carreras y especialidades con Reboe en línea o semipresencial. Programas de becas permanentes en inglés, informática, marketing digital, redes sociales, programación de apps, bachillerato tecnológico y certificaciones. Ahora es tu oportunidad. Visítanos en conversa.com.mx. Inscripciones abiertas. Regístrate hoy. Universitario Conversa, educando con el ejemplo. Inicia ahora y llega más lejos.